Que son latino producciones para todo Chile Los calmados flores de la niña de Rucalde Comuna de Guilá de Pucol Pero que cante y se le escuche bonito y ardito La dejó plantada el día de la boda Y quedó marcada el resto de su vida Mientras tanta gente que ella se encontraba Mientras las miradas se sintió humillada Como loca correo por las calles Gritando y llorando de pena Mientras que a otro lado del pueblo Se cantaba con otra el caballo Y está de lleno entregada el vicio En una cantina ahoga el dolor Y de mano en mano como es suficio Como poco precio vende el amor Y así vive con sus flotaciones Flotaciones que dan las traiciones Desde que la mataron por dentro En la cabra entera del pueblo Porque plantada quedó en el altar Con su vestido blanco Maldita tradición que nunca podrá olvidar Y a veces estar adicto Con sentimiento ranchero Pumbo En un día de fiesta Él había llegado Y unos amigos Se fue de esparranda Y casi borracho Ahí en la cantina Y yo no trago La cabra entera Y la sola copa Brindando por ella No había planeado 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 Después de muerto Que yo le da el veneno Soñé su cuerpo Y yo lo enseñó Porque hay amores Y traiciones El corazón nunca olvida Pumbo Y así se quedará ella Para toda nuestra gente Que nos apoyan ¡En el veneno de romano, Pumbo! 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 ¡En el veneno de romano, Pumbo!